¡Hola mi gente bonita! Bienvenidos a mi canal Alexa López Col. Para los que no me conocen aún, yo soy una colombiana viviendo en los Estados Unidos, y para los que me han preguntado les cuento que resido en el estado de Nueva Jersey. El día de hoy voy a compartir un video acerca de mi hermoso país Colombia, sí señores, como lo prometido es deuda, es inclusive un video que no he visto, se llama Historia de Colombia en 4 minutos, así que de pronto y hasta yo me resulté sorprendiendo con datitos que no conocía. Yo estoy de azul para representar uno de los colores de nuestra bandera, así es, amarillo, azul y rojo, así de sencillito sin nada más. El amarillo que representa el oro y las riquezas que tiene nuestro hermoso Colombia, el azul que representa todos los mares, todas las fuentes de agua que también poseemos, y el rojo, la sangre de los soldados, la sangre derramada de los soldados y de todas las personas que pues lucharon para que pudiéramos obtener nuestra independencia. Así es. Amigos, pero antes de que veamos este video me gustaría muchísimo que puedan apoyar mi canal, que le den un like a este video, que lo compartan y también recuerden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis nuevos videos. Así es, amigos, así que acompáñenme a saber un poco más sobre la historia de Colombia y al final, como siempre, pues voy a dar unas cuantas ideas. ¿Historia de Colombia en cuatro minutos? Ok, se divide en tres periodos. Periodo indígena, periodo hispánico y periodo republicano. Comencemos por el periodo indígena. Ustedes aún no habían nacido hace aproximadamente 20.000 años, cuando en Colombia llegaron los primeros pobladores. No, no, no eran extraterrestres. Los primeros habitantes de nuestro actual territorio penetraron la costa caribe por el oriente. Desde allí, numerosos grupos se desplazaron lentamente hacia el interior y ocuparon las cordilleras andinas. Algunos pueblos pasaron del nomadismo al sedentarismo, mientras que otros mantuvieron su vida de nómada. Recuerden que nómada es la persona que está en constante viaje o desplazamiento. Luego viene el periodo hispánico, el cual inicia con la llegada de Colón a nuestras tierras. En ellas habitaban muchas culturas precolombinas. El concepto precolombino se refiere a la época anterior del arribo de Colón a América en 1492 y finaliza en 1810, cuando se inicia el proceso de independencia. Este periodo, que duró más de tres siglos, se divide en tres etapas. El descubrimiento. Inicia con la llegada de Cristóbal Colón, donde se da el primer encuentro entre españoles e indígenas. En esta etapa, los españoles exploran el nuevo territorio, encontrando poblaciones indígenas y muchos recursos minerales y forestales. La conquista. Durante esta etapa, los españoles despojaron a los indígenas de sus territorios y bienes, sometiéndolos a la esclavitud y se fundaron las primeras ciudades. La colonia. Durante esta etapa, España consolida su poder en nuevos territorios americanos, debido a la disminución de la población indígena, se trajeron negros del continente africano para trabajar como esclavos, ya que la mano de obra de estos era mucho más fuerte. Con ello, se produjo un inmenso mestizaje entre indígenas blancos y negros. La economía se basó en la extracción de oro y plata y el cultivo de tabaco y añil. Y por último, el periodo republicano. Este periodo, siglo XIX, fue una época de grandes confrontaciones y cambios en nuestro país, iniciado por el grito de independencia en 1810, culminando satisfactoriamente con la batalla de Boyacá en 1819, liderada por Simón Bolívar. En el año 1821, se reúnen en Cúcuta los delegados de la Nueva Granada, Colombia, Venezuela y Panamá, con el fin de crear un estado federal que pasó a ser llamado la Gran Colombia. En este periodo, se aprueba la ley de vientre, que consistía en la libertad de los hijos de los esclavos, más no la de sus padres. En 1830, muere el libertador Simón Bolívar. El resto del siglo de la vida del país, hubo más enfrentamientos que conllevaron a muchos conflictos civiles. En 1803, Panamá se separa de Colombia, instigada por los intereses de Estados Unidos en el canal. Dentro de un inocultable progreso material, y con una economía más saludable que la de sus vecinos, en los últimos años, Colombia se muestra como un país notablemente integrado, diversificado e inteligente en el manejo de sus recursos, con la admirable capacidad para lograr sutiles equilibrios en las más difíciles crisis, pero todavía distantes de resolverlas. Bueno, amigos, honestamente tengo que decir que este video es bastante corto al punto, pero da información muy precisa y muy valiosa, que de paso les cuento que, bueno, la mayoría de cosas que dijeron ahí las conocía. Yo inclusive les había comentado a ustedes en otro video que tuve la oportunidad de ver la serie Bolívar en Netflix, en la cual pues me la viví literalmente, me emocioné, lloré y me interesó muchísimo porque me pareció pues una manera muy agradable de mostrarle a la gente de hoy, digamos, todo este tema histórico que sucedió y todas las guerras que tuvimos que afrontar y vivir para pues obviamente podernos liberar de España, pues porque ellos nos conquistaron y fuimos sus esclavos muchísimo, muchísimo tiempo, inclusive ahí mencionaron que como tres siglos o algo así, eso es demasiado. Pero bueno, en la lucha, en la lucha constante y contra todos los pronósticos y las circunstancias que se dieron, inclusive toda esa información la pude obtener de esta serie, contra todos los pronósticos, obviamente el soldado campesino, pues el soldado cuando digo me refiero al, al soldado que, al campesino común que se decidió volver soldado y guerrero, ¿no? Para poder pelear y combatir contra los españoles, pues obviamente que no tenían armas, obviamente que no tenían el poder, no tenían la organización, pero aún así lucharon, lo hicieron, y literalmente le pusieron el pecho a la situación y nos logramos independizar o liberar de España, obviamente que pues ellos nos quitaron muchísimo de nuestra cultura prehispánica, de nuestra cultura indígena y por eso fue que pues resultamos siendo católicos, ¿no? Por la influencia española y es algo muy curioso porque ustedes van a Colombia, a cualquier rincón de Colombia, así sea el pueblito más pequeñito, el pueblito que sea más sencillito y por supuesto que lo que siempre va a haber es la súper iglesia en el centro del pueblo y eso sí, así el pueblo tenga buenos o malos recursos siempre va a tener su iglesia y eso obviamente es una de las cosas que podemos ver de la influencia que todavía tenemos, de lo que sucedió con este tema de la conquista española, pero que bueno, hoy en día ya pues poco a poco podemos decir que nuestra identidad propia se ha podido recuperar, nosotros tenemos obviamente muchísimas tribus indígenas, todavía se rescatan algunas de estas cosas del arte, de las diferentes lenguas nativas que también se manejan, pero lastimosamente pues no es un secreto para nadie que en algunas ocasiones estas tribus indígenas se ven vulneradas. Ustedes saben que especialmente por cuestiones económicas y lo curioso aquí por ejemplo es que nosotros tenemos un área en el lado de la costa en donde pues están la guajira, donde están también tribus indígenas como los guayú y por este lado de la guajira se explota la sal y se explota el carbón, inclusive yo tuve la oportunidad de ir a ver todo este proceso de como ellos explotaban el carbón y bueno las minas de sal, bueno no son minas de sal como tal, pero si es como procesan la sal, porque no quiero que se confundan con otra, con la mina de sal de Zipaquira, no quiero que se confundan ellos, por otro lado también fui, pero en esta ocasión simplemente estamos hablando de la producción de la sal en la costa, pues porque está el mar y por los vientos, ¿no? Y hablando de este tema de la guajira, se supone que si es un lugar en donde tiene tantos recursos naturales que les brindan, digamos, buenas posibilidades de tener una buena economía, pues ahí vemos que pasa inclusive lo contrario, ¿no? son estas poblaciones las más vulnerables, las que menos tienen las posibilidades de lo básico, yo fui, yo lo vi y realmente que es muy triste porque ellos tienen carbón y eso obviamente pues ustedes saben que es la base de muchas cosas importantes para la gasolina, del petróleo, bueno todo este tipo de cosas y que se supone que deberían tener unas mejores condiciones porque allí es donde se produce, obviamente que no, ¿verdad? porque pues sabemos que viene la influencia de las grandes industrias que lo que hacen es quedarse con todo y ni siquiera lo básico a esta pobre gente porque literalmente vi estos niños pues en condiciones muy muy difíciles, muy complicadas, donde ni siquiera tenían la posibilidad, la educación que a veces uno dice, ah, sí, se supone que tiene que ser por ley, bueno, ¿en la vida real esto es tan así o no? esa es la gran pregunta, pero bueno, como que me extendí con este tema porque me tocan este tipo de cosas en mi país, me realmente como que me generan esa impotencia, pero bueno, ahí estamos en el proceso de todos hacer algo mejor. devolviéndonos al tema histórico, bueno, pues amigos, ya ustedes saben de dónde venimos, de la conquista de los españoles y también, pues interesante dato, el por qué, el cómo se mezcló, digamos, la parte de nosotros, de ser monitos, de ser de nuestro color de piel canela, aunque nosotros tenemos solamente gente blanca, gente morena, gente trigueña, de todos los colores, me pareció muy interesante ver cómo se hizo esa mezcla por los esclavos que fueran colocados desde África y por supuesto que nosotros tenemos una gran porción de gente morena, gente de color en nuestro país, y lo digo orgullosamente porque ellos son los que tienen el sabor, porque es gente, pues, muy, muy guerrera en muchísimos aspectos y físicamente, pues, son increíbles, son más fuertes, yo siempre lo he dicho, y las mujeres ni se digan divinas con estas curvas, preciosas, trabajadoras, entonces, amigos, pues, espero que realmente hayan podido disfrutar de este conocimiento, de estas cositas extras que realmente me gusta compartirlas, porque obviamente amo mi país, a pesar de que ahorita también estoy muy enamorada de la cultura mexicana y ustedes me están ayudando en este proceso de conocer más, por supuesto que soy 100% colombiana de padre y madre, y de todas mis generaciones anteriores, porque que yo sepa no tengo otra influencia, obviamente que en mis genes habrá mucho de este tema de los españoles, inclusive mi nariz, aquí la gente me ha confundido y ha dicho, oh, tú eres española, y yo, bueno, no, pues, digamos que directamente no, pero sí entonces no hay ningún problema, o sea, hoy en día no hay ningún tema en contra de los españoles, es simplemente algo histórico, pero es algo que tenemos que reconocer que sucedió y que de una u otra forma, pues, influenció a que perdíamos muchas cosas de nuestra cultura, pero pues, ahí está justamente la tarea de seguir recuperando todo este tipo de cosas amigos, yo hablo mucho y hablo muy rápido, díganme si estoy yendo como a un ritmo muy veloz, pero es que no los quiero aburrir tampoco y no quiero hacer el video tan largo, pero también me gusta expresar lo que pienso, mis puntos de vista, y que mejor hacerlo por medio de este medio en donde medianamente y humildemente tengo un poquito de voz para mostrarles a ustedes ciertas cosas, entonces voy a hacer videos en el futuro, muy pronto, mostrándoles cuáles serían esos lugares que yo les aconsejaría que visiten de mi hermosa Colombia tierra querida. Bueno amigos, muchísimas gracias por estar conmigo en esta ocasión, espero que hayan disfrutado mucho del video y nos vemos en la próxima. Bye!